Se llama el pato y la pata, moviendo la lengua maestro, dice Tía baila Un pato le dijo una pata pata, pa' mi traigo de patas pa' arriba La pata le dijo pato, pata larga, pata que a tu pato no quiere las patas pa' arriba Que le trajo un pato, pato, pata larga, pata como tú Le tiró la pata, el pato a la pata y la pata cogió el pobre pato a patas Le tiró la pata, el pato a la pata y la pata cogió el pobre pato a patas Un pato le dijo una pata pata, pa' mi traigo de patas pa' arriba La pata y el pato, el pato pata El pato le dijo pato, pata larga, pata que a tu pato no quiere las patas pa' arriba Que le trajo un pato, pato, pata larga, pata como tú Le tiró la pata, el pato a la pata y la pata cogió el pobre pato a patas Le tiró la pata, el pato a la pata y la pata cogió el pobre pato a patas Ahora gozarán todos ustedes, la descarta del chiquitete Ahora gozarán todos ustedes, la descarta del chiquitete Ahora gozarán todos ustedes, la descarta del chiquitete Señoras y señores, con ustedes Desde el Vaso de Ovejas de la Cruz, en la batería Él es Román Hernández Chiquitete El exerciado Román Román El exerciado Román Román Se la prendieron niña porque vamos todavía más rápido chiquitete Un pato le dijo una pata, pata pati, truco de patas pa' arriba A la pata de un pato, de un pato pata La pata le dijo pato, pata larga, pata que a tu pato no quiere las patas Pa' arriba que le trajo un pato, pato, pata larga, pata como tú Le tiró la pata, el pato a la pata y la pata cogió el pobre pato a patas Me tiró la pata, el pato a la pata y la pata cogió el pobre pato a patas Un pato le dijo una pata, pata pati, traigo de patas pa' arriba A la pata de un pato, de un pato pata La pata le dijo pato, pata larga, pata que a tu pato no quiere las patas pa' arriba Que le trajo pato, pato, pata larga, pata como tú Le tiró la pata, el pato a la pata y la pata cogió el pobre pato a patas Le tiró la pata, el pato a la pata y la pata cogió el pobre pato a patas Ahí Tomaremos un pequeño receso Será un honor Seguro Seguro